Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Rodrigo? Un gusto. Igualmente, Ministro. Bueno, le queríamos preguntar, que nos aclare, valga el término, ¿qué está ocurriendo con el aprovisionamiento de agua? Y bueno, ¿hasta cuándo se va a dar esta situación de que viene turbia y en algunos lugares el servicio está cortado? Mire, en principio, eso es el tema de cuándo cada uno de los servicios hay que preguntar con cada operador. Bueno, pero esto se debió a que era necesario realizar la limpieza de muchos sedimentos que por las últimas tormentas se acumuló contra la zona de la presa, contra la zona del dique, en Botredillos. Eso ponía en riesgo y ponía, aparte, muy complejo la seguridad de la presa. Situación por la que se decidió encarar una limpieza que se había avisado el día de hoy con los medios, pero lamentablemente no hubo el eco que uno necesitaba que tuviera. Y esto ya se realizó durante cuatro horas ayer, solamente cuatro horas ayer. Lo que pasa es que el efecto ha durado prácticamente el doble tiempo a las plantas de agua potable. Así que lo que se ha previsto es, ahora hay que pasar un tiempo hasta que se recupere todo el sistema de potabilización de todas las plantas y aquí 10 días, tal vez entre 7 y 10 días, vamos a ver cómo se siguen acumulando los sedimentos contra la compuerta que hará nuevamente este procedimiento que hicimos el día de ayer. Ministro, una pregunta de orden estrictamente técnico. Después de la construcción del dique de Potrerillos, el agua cruda que ingresa a la planta potabilizadora de Luján es mucho más clara que antes, ¿verdad? ¿Puede haber significado en este caso una complicación que habitualmente ya no tiene esa planta como si la tenía antes de la construcción del dique? Así, todas las plantas se han acostumbrado a trabajar después de la construcción del dique sin sedimentos, o sea, prácticamente las operaciones de filtro y los rendimientos de todos los filtros de todas las plantas, de todos los operadores, las realizan sin sedimentos, o sea, porque viene el agua prácticamente clara. Esto ha vuelto prácticamente a la situación originalmente que era como era anterior, que no existía el dique, donde todos los sedimentos eran captados por todas las plantas y primero esto ha sacado buena funcionalidad a la planta. Y lo segundo también ha hecho un efecto que muchas plantas no tenían capacidad de reserva suficiente y han colapsado tomando agua. La recomendación era que no tomarán agua, que no tomarán agua. Han seguido tomando agua y esto ha hecho la entreturbidad. Pero ya desde anoche ya tenía informes que se había restituido el agua originalmente en agua clara, así que paulatinamente en el día todas las plantas van a volver a tener el servicio permanente de agua como lo han tenido meses anteriores y semanas anteriores. Con respecto a la potabilidad del agua, aún que salga algo turbia, ¿qué puede decir, Ministro? Aunque el agua salga algo turbia, no cambia su condición de potabilidad. La condición de potabilidad es desfiltrada, que no tenga organismo, y con la cloración eso se logra perfectamente. Así que lo único que es una molestia en el color, que eso con una pequeña sedimentación o dejando contra el agua un rato, esto ya no genera ningún efecto sobre la ropa. A lo sumo van a tener que correr un poco el agua y lo que entra en el tanque se va a terminar sedimentando. No es mucho lo que ha tenido de sedimentos durante este corto periodo que ha ingresado turbia en la red. Ministro, ¿esto podría perjudicar las estructuras que se utilizan para potabilización? No, esto simplemente es una incomodidad transitoria. La recomendación que le hicimos, que algunas plantas la cumplieron, era no tomar esa agua desde el río para potabilizarla durante el periodo que duró el pulso este de agua y barro que se descargó por el río. Se ha dicho yo, esto se encargó una parte de agua sucia por el descargador y tres partes de agua por las turbinas limpias, y eso es lo que se mezcla, pero así todo, la cantidad turbida en muchas plantas decidieron no tomarla y no potabilizarla. Así que no ha afectado permanentemente, es decir, transitoriamente que hay que volver a dar los filtros en el caso que hubieran tomado con agua. Claro, pero es más pesada el agua, obviamente. Es más pesada, es más que pesada, los fines son barros que hay que sacarlos con tapas sucesivas de viento de arena y lo que hay que hacer es terminar esos filtros de arena varias veces que va a costar para que recuperen su capacidad original, pero en el curso del día o de hoy y mañana ya vuelven a su estructura histórica. Ministro, por último, usted mencionaba recién que se comunicó, como corresponde, la información sobre esta actividad por la cual se iba a producir esta situación de escasez de agua en algunos lugares y que estuviera turbia en otros. ¿Qué reflexión le merece sobre lo que pasó y de qué forma se puede evitar para que los medios de comunicación lo informen como es necesario? La próxima vez vamos a ver con la campaña, ya le he reclamado que lo ha dado varios días antes porque haberlo hecho de esta manera no ha logrado el efecto que uno pretendía que logra que lo levantaran y que se comunicara previamente. Yo lo vi en comunicado, mandado a todos los medios el día domingo, el mediodía, pero hasta anoche que sucedió el evento nadie lo había hecho eco de esto. Así que por la próxima se la vamos a reclamar de otra manera y bueno, a trabajar. Entendemos que va a ser, va a tener que salir no solamente con un comunicado prensa, el gobierno, sino que va a tener que salir todos los que son operadores de otra manera. Es un punto, me parece, más flojo de toda la campaña que hubo. Muy bien, ¿tiene que ver con la pauta publicitaria también? No, 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 simplemente me parece que ha sido falta de ponerle lo que hace falta ponerle cuando hay que comunicar una idea. Muchas gracias.